En su sangre, nos ha redimido, para los proyectos de todo linaje, en su sangre, nos ha hecho reyes, y sabores, y reinaré sobre la tierra, y sabores, 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 sabores, y sabores, 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 Chau. A por ti, adorar, 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 adorar. Adorar, 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 adorar. Adorar, 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 ad Amén. 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 Másучica. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor. Para levantar estos tiempos y estas sorprendas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como aquel que no puede, Señor. Tú conoces, Señor. Señor, su casa, su hogar, lo que está. Te pido de una manera especial que tú bendiga su vida, Señor. Para que cada uno de ellos se acerquen, dando de ti, Señor, lo que tú nos haces. Dando cada día, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor. Bendice al hermano. Bendíselo de una manera. Gracias, Señor. Puede pasar, dar el amor. Queremos a Cristo proclamar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!